Eres Dios Reinas por siempre Sobre todo Señor Nadie como tú Nadie como tú A ti Por siempre te alabaré Día y noche, gloria yo te daré Por siempre te alabaré ¡Let's go! Amor sin fin Luz antes que el sol Tu gloria es eterna Sin parar No terminará La creación hoy Te canta No hay como tú Dios Reinas por siempre Sobre todo Señor Nadie como tú Nadie como tú A ti Por siempre te alabaré Día y noche, gloria yo te daré Por siempre te alabaré Día y noche, gloria yo te daré Por siempre te alabaré Te levantamos Te levantamos Te levantamos Te damos nuestro amor Por todo lo que haces Por todo lo que haces Dios La gloria te daré ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Let's go! A ti A ti Por siempre te alabaré Por siempre te alabaré Día y noche, gloria yo te daré Por siempre te alabaré Día y noche, gloria yo te daré Día y noche, gloria yo te daré